Efectivamente, como acabas de mencionar, hemos tenido que lamentar un hecho delictivo ocurrido en la empresa Transporte Don Chiche, ya que en horas de la mañana se hizo presente en esta dependencia policial el señor Jorge Cerravale, mencionando que al ingresar al predio pueden advertir de que autores ignorados habrían ingresado al mismo y tras ganar el interior de las oficinas de esta empresa se habrían apoderado de elementos tales como dinero en efectivo, que se encontraba en una caja fuerte que posee el lugar, el resto en otras oficinas, en algunos cajones que tienen allí en el inmueble. Del mismo modo también pueden advertir que se han llevado una notebook, una cámara de fotos digital y un arma de fuego, un revólver calibre 32. ¡Gracias!